Con el fin de promover la participación ciudadana y el control social dentro del Programa de Alimentación Escolar PAE en Guadalajara de Buga, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación instaló la primera mesa pública de dicho programa en la ciudad. Con el inicio del calendario académico también se dio comienzo a la aplicación del Programa de Alimentación Escolar, el cual según el Secretario de Educación Municipal está cumpliendo con lo contratado. Este año hemos estado con una mejor prestación del servicio PAE con el operador que fue escogido en licitación pública. Lo que hicimos fue en el mes de diciembre hacer los ajustes con todas las experiencias vividas del año anterior 2018 y ajustamos los pliegos para la licitación pública que se hizo este año. Con la aplicación del PAE y los ajustes respectivos, este alcanza un cubrimiento de más de 15.000 estudiantes. Se están cubriendo universalmente los estudiantes de la ciudad. Tenemos cerca de 15.700 raciones universales para todos en la parte del desayuno, complemento del desayuno. Y tenemos 5.600 estudiantes que pueden subir hasta 6.000. Es el cupo que tenemos este año y que ya vamos a ingresar varios colegios. Viene la Ángel Cuadros y en el ITA vamos a ingresar más estudiantes para cubrir el complemento del almuerzo. El objetivo de este espacio fue presentar las generalidades del programa, además de dar a conocer quién es el operador. En esto ha sido positivo, es el equipo supervisor que tenemos. El equipo supervisor, hemos organizado un equipo con ingenieros de alimentos, con nutricionistas. Tenemos la parte jurídica y legal del programa PAE. Las continuas retroalimentaciones con el Ministerio de Educación en este programa han sido fundamentales y le agradecemos a la ministra que nos ha atendido todos estos requerimientos porque no queríamos padecer lo mismo que padecimos el año pasado. Realmente este año todo ha sido normal, ha estado bien en cobertura, en suministro, inclusive la parte rural se está cumpliendo a plenitud al 100%. De igual manera, en esta mesa pública se expuso el ciclo de menos aprobado para la atención en el tiempo contratado. Es importante saber que este año la cobertura es de 174 días, prácticamente todo el calendario escolar, todo el año está cubierto, tanto el desayuno como el almuerzo de los muchachos de Guadalajara de Buga, estudiantes de la institución educativa. Los asistentes a la primera mesa pública del programa de alimentación escolar PAE de Buga también dieron a conocer las falencias que se presentaron en la aplicación de este programa con el operador anterior, los cuales, al parecer, se han subsanado en lo que va corrido de este año. Uy, bien, por favor, Loaiza, CNS Noticias, Buga.